Todo, ya se hizo, ya se hizo, ya se hizo, ya se hizo todas las operaciones, vamos a verla en su show en Piura, te dice de mi Así llegó en tremenda camionetaza Piura, la rubia novia de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia Y es que ahora que dicen que sus bonos subieron, la chica llega como toda una estrella Que por cierto, en todo momento trató de evadir a la prensa Yahaira, te veremos en los próximos días, si es que ingresarías a trabajar Tengo mis proyectos Ya tienen una fecha fija para su matrimonio ¿Dónde podemos hablar un momento? Yahaira, ¿puedes hablar con nosotros un momento? No quiero, no quiero, no quiero La chica quiso guardar silencio en todo momento Y quizás es porque quería derrochar su sensualidad en el escenario Y de paso, hacerle el parche a todos esos mañosones A su madre A la miércoles Oye, pero ¿por qué? ¿por qué justo ahí? Yo he hecho esto de acá y el otro Es en serio Es su chamba ¿Es un mejor ángulo? ¿Es un mejor ángulo? Vuelve allá Se hace el sordo encima ¿Es un mejor ángulo? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Mira, no te paso, pues De abajo no, pues De abajo no Yo te trabajo, te vas a ver abajo tú A pesar de todo Y así de canchera como ella se muestra en el escenario Siempre hay gentita que le recuerda a la rubia Su relación con el pelotero de la Algecira Ven, 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 coquetón Ven, ven ¿Cómo te llamas? Alex Jefferson Oye ¿Ale qué? Alex Jefferson Jefferson por el pelo ¿Cómo te llamas? Yo soy el Farfán Puse ¿Farfán? Oye ¿Se paren? ¿Se paren? ¿Se paren? ¿Se paren? Pero a tantas risas Muchos querían saber ¿Qué opinará al respecto Yajaira Plasencia Después de estas declaraciones de Melissa Club? Melissa Club Asegura que Jefferson Farfán No visita a sus hijos Melissa Club y Jefferson Farfán No llegaron a conciliar Y ahora Se irán a juicio No hay conciliación Así que oye No he intentado conciliar Con él de todos Los medios Pero el señor no quiere No ve a los niños No sabe cómo ve el verano Solamente fue para El 24 de diciembre Fue de 15 minutos A dejarle un regalo a cada uno Y nunca más Los llamó Ni los visitó A todo esto Yajaira prefiere Hacer oídos sordos Y no opinar De los problemas familiares De su morocho ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yajaira No pienso en ese tema De la demanda No pienso en ese tema No pienso hablar de ese tema ¿Qué opinas? Ya te dijo Yajaira No pienso hablar de ese tema No, no, no lo agarré No, no, no lo agarré No, no, no Tranquil Es su trabajo Pero parece Que así le mandó Sus buenas indirectas A Melissa Club Saquen ustedes Sus propias conclusiones Para todas las mujeres Pero heridas 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 Así yo vivo mi vida Heridas Y así yo vivo soñando Soñando Que costarás a mi lado Por siempre Contigo Hay una canción más Que me gusta Ya te olvidé Me gusta Ya te olvidé Me gusta Ya te olvidé Me gusta Eso sí que dolió Y es que parece Que la chica Ahora se muestra Tan suelta de huesos Porque está pasando Por su mejor momento ¿Qué tal tu viaje A Brasil con Jefferson? Todo muy bien chicos ¿Cómo te sentiste Ser elegida Como la mujer Más guapa Elegida por el Palón Rosa de Oro? Esa es la historia De todo el Perú Que me ha estado apoyando Bastante Me ha estado apoyando Y nada Te agradecido Por cada cosa Que Dios me pone En el camino Creo que son bendiciones Y es una chica Que trabaja desde siempre Y creo que Dios Las bendiciones Las pone a las personas Que realmente Se luchan día a día Y no se casan De perseguir Y perseguir Y perseguir ¿No? Esa es la clave Del éxito ¿Dónde vemos A Jaira más adelante? Voy a hacer un nuevo show Porque no voy a hacer Una orquesta Pero vamos a hacer un show Con bailarines Y toda la onda Va a ser muy bonito Aunque en el lado amoroso Parece que la foquita Ya la tiene bien domada Pues ella Prefiere ya no exponer Tanto su relación Me siento tranquila Bien, sigo trabajando Igual que siempre Me siento tranquila Bien, sigo trabajando Igual que siempre ¿Y cuál es la clave De la foquita Parfum Y a Jaira ¿Cuál es la clave? ¡No me encantó! Porque tú sabrás mucho Del amor De las parejitas Ya, mi show Terminó Ya, ya Un beso para ustedes Muy bien Y felicidades a todos Gracias Gracias, gracias Salud Se nota que la foquita Le ha puesto el parche A su novia Y más aún Con todo lo que se le viene ahora Con la madre de sus hijos Así que para no pasar roche Mejor que ya Jaira Siga moviendo el totó 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 Siga moviendo el totó